qué tal cómo le va aquí estamos haciendo este programa este a todo motor lo hacemos todos los días a las 12 y media del mediodía y a las 19 y 30 le comento esto para que usted le cuente a sus amigos que nos puede encontrar a través de facebook y que puede ver nuestro programa en el teléfono en su computadora en todo el mundo el otro día fue muy gracioso había yo estaba haciendo un vivo un streaming y uno contaba desde milán y el otro de no sé qué lugar de formosa el otro que yo y otro desde el subte y se te estoy viendo estaba andando en el subte viéndonos esto lo increíble que tienen las redes sociales mauricio cómo estamos qué tal rubé cómo va el gusto de saludarte un cariño para todos los amigos y hoy vamos a hablar del dakar que falta muy poquito ya apenas semanas para el inicio de la edición 2017 el otro día tiraste una primicia porque hay que reconocerlo cuando tiras una primicia hay que recordarlo tiraste una primicia que el flaco arduzo estaba arriba un auto de laca así es lo dije un poco sin permiso de facu porque todavía reno no lo había hecho oficial pero si lo comentamos acá todavía no hay una comunicación oficial va a ser recién el 14 de diciembre pero facundo arduzo va a correr una de las duster en equipo con emiliano espataro para facundo va a ser una experiencia totalmente novedosa va a estar entrenando esta semana en iwill en mendoza también va a ser una prueba en fiambalá en catamarca para familiarizarse con el off road con el navegante facu no tiene nada cero experiencia en escuchar un navegante y en manejar en un todoterreno así que bueno va a disfrutar la experiencia y aprovechará también la experiencia de emiliano pero sí ya ya está confirmado así que las parejas va a tener un representante hablando de las parejas hablando de las parejas vamos a las parejas y nos vamos a las parejas si dios quiere el 15 el jueves 15 a las 8 de la noche si señor vamos a estar ahí dando una charla de seguridad la última del año 2016 en las parejas en santa fe lo estamos invitando a todos los que están ahí cerquita san jorge carlos pellegrini mucha gente cañada de gómez rosquín que más todas las rosas los pavos de alfredo pian bueno mucha gente está trabajando el motor club de las parejas con los amigos de la municipalidad así que vamos a estar el jueves 15 y bueno va a ser un honor rubén de verdad para mí es un placer volver a las parejas los pagos de acá de mauricio gallardo y estar con todos ustedes charlando de seguridad se viene el fin de año así que qué mejor que empezar con algo este con una buena información por lo menos es lo mejor que yo tengo contame un poco del dacar el dacar vamos a ir viendo algunas imágenes del recorrido para tener noción de cómo va a ser esta esta edición 2017 recordamos que van a largar en asunción en paraguay será la primera vez que paraguay forme parte del dacar van a ser una etapa muy corta un prólogo del primer día y después bueno ya van a entrar a la república argentina recorriendo como ven ustedes allí chaco yendo hacia tucumán van a empezar a subir nuevamente se van a ir hasta bolivia para hacer toda una parte intermedia van a llegar mucho más alto que la edición 2016 recuerden ustedes que bolivia hasta ahora tenía la carrera en los alrededores del salar de uyuni ahora van a trepar hasta la paz van a ir mucho más alto con lo cual los pilotos ya se están preparando mucho en este con el tema de la altura con bueno el oxígeno y todo lo que requiere físicamente esos caminos alternativos que te lo marca en azul y en celeste son son distintos hay recorridos diferenciados para motos y camiones y para para autos y camiones perdón y motos y cuatriciclos es algo que se va a ver con mucha notoriedad en este dacar 2017 va a haber diferentes recorridos por eso por eso tengo marcados para que para que lo tenemos los tramos cronometrados los tramos de enlace va a ser una carrera totalmente diferente para todas las categorías va a haber etapa maratón etapa maratón sin asistencia bueno todas las complicaciones que va a ir teniendo el dakar que va a ser una carrera más de dureza y resistencia que de velocidad mucho más que la de este año y van a ir pasando los días obviamente bolivia como decíamos con un protagonismo más fuerte el regreso a la argentina y el final que va a ser el podio de premiación frente al automóvil club argentino en la ciudad de buenos aires ese tramo que ven recién de oruro hasta la paz tuve la suerte de correrlo la vuelta a la américa del sur pasas bordeando el lago titicaca y señor pasa por un pueblito que se llama san santiago y nosotros cuando hicimos la ruta previa no te cuento lo lindo que es el camino ese cuando hicimos la ruta previa pasamos por este pueblito de san santiago y con la clásica suerte mía era justo la fiesta de san santiago y nos quedamos bailando con los nativos del lugar una cosa claro yo tenía 28 años aparte no pero digo un lugar que no me lo puedo olvidar en mi vida con una fiesta con esos trajes típicos de la puna son muy muy histriónicos allá banderas colores muy lindos y le habían dado la chicha como paquete acuario claro creo que se están recuperando por ahí ahora más o menos bueno ahí estamos viendo ya la parte final de la carrera de san juana río cuarto encarando ya lo que es el la última etapa será desde río cuarto en la provincia de córdoba va a terminar muy cerca de rosario la competencia y después en buenos aires por enlace en para como decíamos para terminar frente al automóvil club argentino en una edición que ya lo vamos a ampliar en las próximas programas pero ha bajado mucho la cantidad de participantes por cuestiones económicas sobre todo correr el dakar no es barato y además porque bueno todavía este la falta de arena la falta de chile y de perú puntualmente no seduce a los dakarianos puros no a la gente que le gusta el tema de las dunas y demás acaba de arena va a haber bastante más arena que en 2016 pero de todas maneras bueno muchos tramos seguirán siendo con caminos marcados tipo rally bastante rápidos pero mirá este dato rubén desde 2009 que fue la primera edición argentina chile hubo 499 inscriptos 499 fue la cifra más alta en cuanto a la edición en sudamérica bajó a 385 en 2010 que uno no entendía del furor bajo al año siguiente a 385 subió 407 en 2011 subió después un poco más a 443 en 2012 total de participantes 449 en 2013 seguimos con buenos números 431 en 2014 406 en 2015 346 en esta edición 2016 y hay 316 inscriptos máquinas no vehículos 316 para la edición 2017 esto es sin la verificación técnica y administrativa que siempre hay alguno que no pasa y algunos que tratan que todavía no están en esta lista que se van a sumar así que el número va a redondear los 320 seguramente la será la cifra más baja 180 autos menos más o menos que el máximo en total no se redujo la cantidad de camiones siempre las motos siguen siendo la más la mayor cantidad de participantes pero también se contrajo se contrajo un poco autos el cuatriciclo más o menos mantiene su número pero bueno es un poco la realidad del dakar para la edición 2017 algún día me tenés que explicar por qué le llaman categoría de autos autos que no son autos que son prototipos tubulares de caña y además donde hay camionetas pickup como toyota y los mini por ejemplo que si son autos prototipos pero bueno ya le vamos a contar y además vamos a puntualizar dónde estará la lucha tanto en motos como en autos porque habrá grandes batallas esta edición en ese sentido esperemos que sea una versión divertida del dakar y que cuiden el tema también de la seguridad un poco lo que le pedimos al turismo de carretera esta es una carrera bien de ruta bien de ruta donde hay que tener muy en claro el tema de la seguridad sí señor así que vamos a traer más novedades pronto el 15 estamos en las parejas en la ciudad de mauricio este charla de seguridad y después son brutas a impresionante lo que estamos preparando con los amigos del motor club así que ya le vamos a dar detalles del lugar y todo la semana que viene bueno yo quiero contarle lo último antes antes de irnos hoy que estamos trabajando para que aquellos que van a la costa que van a mar de plata pinamar villagés el necochea cariló tandil en esa zona en esa zona la costa estamos trabajando fuertemente para llevar la escuela de manejo de a todo motor a balcarse y que ustedes puedan venir a hacerse un fin de semana un curso de manejo avanzado que le viene bien a todos de verdad que le viene bien a todos pero escuche bien con un 50 por ciento menos que lo que cuesta este curso acá 50 por ciento menos si está dentro de las posibilidades yo le voy a estar contando en los próximos días a través de facebook pero estamos trabajando para que esto sea una realidad viernes sábado y domingo si dios quiere estaremos en balcarse con un programa que es la visita al museo y el curso de manejo avanzado de a todo motor comuníquese con nosotros le dejo los teléfonos por ahí comuníquese con nosotros y lo vamos manteniendo informado un cariño para todos